Y en el carro, en la guantera, carga las cortas y un billetón Totalmente en vivo, dice más o menos, ahí lo va con pa' Charlie Me monto el Mustang Show, corto el cargador que traigo en la Glo Billy Play en la sudadera y en el carro, en la guantera, cargo las cortas y un billetón Soy el Charlie pa' que sepan mi vicio, las vacas gruesas, azules del mono cabezón Me pongo a tirar bala, cuando en el negocio requiero de una distracción Me aviento una fiesta privada, con las botellas del lego, clase azul del tequilón Puntería con el cuerno, el R y la A45 Son los de las travesuras y la cosa está muy dura, detonan en caso de traición Soy calmado, no se asusten, pero mejor no le busquen cada quien su rollo Y ahí quedó Me ven como sin nada En el árbol de arriba abajo, me la rolo tranquilo La unión americana De placer o de negocios, la recorro, sí señor Y recuerdos en mi mente tengo presentes el día de hoy En la high school la loquera con barras hacia monedas de morro encontré mi profesión Las misiones pa' la tecla también En la finiquera que tiempos estaba bien cabrón Tengo lo que me toca Y lo disfruto a mi manera Si está mal pues no sé yo, bueno o malo que importa Cuando soy malo abre mi boca, cuando soy bueno es peor Y relax y calmadón, cero alucinón, los que cargo yo Al cesar lo que es del César Mi cuñado está que tienta para todo tipo de ocasión Desconfiado es mi manera, mucha bola, más problemas, pocos pero locos al millón Me aviento una carnita asada Con las guitarras a la vela Escuchando mi corridón o una reta en la sala Jugando FIFA con los plebes agarramos un curón ¡Adiós!